¿Y ahora no me decimos a registrar? ¡Pánico! ¡Ay, no, lo siento, lo siento! ¡Pera, señor! ¡Y pánico! ¡Reportándose! ¡Ya, ya, ya! Solo uníseme cuando lleguen las serpías. ¡Cállate! ¿Qué? ¿Las serpías han llegado y no me lo quedan? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un solo segundo! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Solo recuérdeme! ¡Mudelados! ¡Después de mi junta! ¡Linda! ¡Sujete este debilido de vida mortal! ¡Pénsalo bien! ¡A la gran camino! ¡Señoras! ¡Lamento mucho llegar! ¡Dale! ¡Ya lo sabíamos! ¡Porque lo sabemos todo! ¡Pasado! ¡Presente! ¡Y futuro! ¡Se de buena fuente que el país tendrá una crisis económica de la China! ¿De la qué? ¡Una patada! ¡Bueno! ¡Bien, señoras! ¡Hubo una fiesta y perdí la noción del... ¡Sabemos! ¡Sí! ¡Ya sé que saben! ¡Bueno! ¡Ese es el señor! ¡Todo poderoso! ¡Señor! ¡Oye en la juta de mi nube! ¡Todo tiene uno! ¡Bebé, bebé! ¡Sabemos! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Ya entendiste? Solo quería preguntarles ¿Este pequeño mocoso va a impedir que me acudere del mundo? ¿A ustedes qué dicen? Lo siento, señor No se nos permite revelar en su futuro ¡Llevo, llevo, llevo! ¿Puedo hacerle una pregunta? Estoy dulce fabulosa, ¿eh? Esa velvula le va bastante bien Se lo ruego, señor Y suerte depende de sus preciosas ¡Oh, ya, ya! En dieciocho mar Los planetas se verán alineados Pero, ¿cómo saben? ¡Haga este inmenso! Será entonces un mentor actual Libera a los titanes, no hay quien los pueda sentar ¡Vamos bien! El pequeño orgullo de Zeus Será sin vencido Y tú, a veces, lograrás un cometido ¡Sí! ¡El control de todo! ¡Tenediza! ¡Temex! ¡Temex! ¡Vir por arte! Y después... ¡El universo! Solo hay una pequeña pretensión en este cuento ¿Qué? Si el mulas pelea, será tu tormento ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué! ¡Cómo es posible! Ok, ya pasó, ya pasó ¡Pera! ¡Panico! Les tengo un pequeño sentijo ¿Cómo se mata a un dios? ¿Y yo lo ignoro? No se puede, son inmortales ¡Correcto! ¡Son inmortales! Así cometemos el pequeño eclipse en... ...mortal